muy buenos días amigos del canal luis w el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante del cuidado del agua como ustedes pueden ver aquí tenemos una llave de nariz actualmente para abrir ese es el cauce de agua que da cuando abres pero cuando cierres ya no cierra completamente una de las formas más fáciles para poder componer este tipo de llaves es quitándole el tornillo con un perico más que nada se pueden apoyar yo ya la aflojé previamente el vídeo y poder quitar tan poquito duro debes de tener mucho cuidado unos golpecitos para poder aflojar y poder quitar la llave si ustedes se dieron cuenta aquí ya cerró completamente y el mecanismo que ustedes ven internamente es esto abres gira y cierra qué pasa que este juego se barra un poquito y lo único que debemos de hacer es apretar con unas pinzas las patitas que tenemos acá un poquito más ya que están bien apretaditas volvemos a colocar y verificamos que trabaje nuevamente bien abrimos y cerramos la volvemos a colocar calibramos porque luego a veces se corre esta se corre aquí entonces únicamente es calibrar otra vez colocamos el tornillo y apretamos es muy importante que cuando ustedes tengan una fuga de agua colocar un balde en un recipiente y reutilizar esa agua en alguna otra labor no tiren el agua al caño ya que eso está eso es malísimo apretamos fuertemente y listo y listo ya quedó verificamos cerramos y así es como no funcionan las cosas cuando no lo haces bien esta llave ya no funciona entonces si requiere de cambiar por un nuevo así es amigos si quieren ver como cambiamos la llave de nariz suscribanse al canal y esperen el nuevo video nos vemos amigos hasta pronto chau 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 chau